Bien, ha habido una respuesta de que este punto se quede sobre la mesa por parte del Partido Popular y tenemos que someterlo a votación. Así que en primer lugar vamos a votar si estamos de acuerdo o no en que este punto se quede sobre la mesa. Iniciamos la votación. Voto del Partido Andalucista. Creo que la portavoz del Grupo Popular pidió que votara más a mano a la sala. Entiendo que lo que pedía que se votara más a mano a la sala es el punto, no es que se quede o no sobre la mesa. Primero habría que someter a votación y luego ya el punto. Entendemos que no debe quedarse sobre la mesa. Voto de Izquierda Unida. No debe quedarse sobre la mesa. Voto del Partido Popular. Voto del Partido Socialista. Voto. Con los votos en contra del Partido Andalucista, Izquierda Unida y Partido Socialista y el voto a favor del Partido Popular no se considera que este punto se quede sobre la mesa y procedemos ahora a su votación. Votación sobre este punto, Partido Andalucista. Perdón, a mano alzada. Pues entonces, votos a favor de la modificación de la plantilla presupuestaria. Voto de Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Popular. A mí sí me gustaría, por tres segundos, a mí sí me gustaría, antes de finalizar este punto, tras la darle al Partido Popular que no ha sido fácil empezar a tomar este tipo de decisiones, pero que se asumen desde la responsabilidad de que gobiernan. Me sorprende también el camino tan fácil que ustedes nos han trazado en este pleno, cuando han tenido 12 años para hacerlo y no lo han dicho. Y como además usted ha hecho algo de demagogia, hablando de la familia y de las personas, y de lo mal que podían sentirse esas personas y esas familias, le puedo asegurar que igual de personas, igual de familias, son los padres de familia, que muchos de ellos hoy están aquí, que a mí en muchas ocasiones me quitan el sueño, que entraron con un contacto de oposición, que se prepararon y se formaron, y que hoy día están viendo la imposibilidad de poder pagarles las nóminas, porque hay una plantilla solidimensionada y muchas contradicciones cuestionadas, no solo por este tipo de gobierno, sino también por los tribunales. Así que muchísimas gracias por el programa.